Porque te quiero a ti Porque te quiero Deje los montes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el bies de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estás lejos yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero Se hace más corto el camino aquel Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el bies de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero Porque te quiero Deje los montes y me vine al mar 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 En un pliegue de tu enagua